A partir de este momento inicia Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento, antes, suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y... ¡Comenzamos! Última hora. Así que tiene muchas opciones para compartir con nosotros estas transmisiones de noticias y también para informarse a través de nuestro diario digital. Tiene una amplia gama de opciones. Vamos de inmediato con las noticias aquí en El Reportero Honduras. Este es nuestro resumen de noticias. La nueva ley electoral hondureña fue aprobada en el diario oficial La Gaceta y este día apareció publicada ya en la edición número 35610. Esta nueva ley electoral será la que regirá los próximos comicios generales del 28 de noviembre de este año. La norma reemplazará la que estaba vigente en el país desde el año 2004. El Congreso Nacional aprobó la nueva ley electoral el martes de esta semana y fue el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien la sancionó la noche de este miércoles. La nueva ley electoral y de las organizaciones políticas fue aprobada en su totalidad y está conformada por 333 artículos. Y miren ustedes lo que sucede esta noche con este tema político que hoy prácticamente es la declaratoria o la convocatoria a elecciones el próximo 28 de noviembre por parte del Consejo Nacional Electoral. Y de igual manera se da el vencimiento del plazo para registrar o inscribir las alianzas políticas, las alianzas que no queden registradas o inscritas a partir de esta noche, en el momento en que el Consejo Nacional Electoral dé a conocer la convocatoria a elecciones, pues quedan fuera cualquier tipo de alianzas. Hoy Salvador Narrala ha oficializado su alianza con el Partido Innovación y Unidad PINU, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU. El Partido Salvador de Honduras y el Partido PINU conformaron una alianza para las elecciones generales. Por su parte, la candidata presidencial del PINU, Doris Gutiérrez, confirmó esta versión, aunque reconoció que su primera opción era Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación, que sucedió aquí. Debo reconocer que nosotros quisimos ir en alianza con Xiomara Castro porque quería ir como mujeres juntas. La actual diputada al Congreso Nacional dijo que la causa de no llegar a un acuerdo con Libre fue porque este último le ofreció una alianza de hechos y no de derechos. En el caso del Partido Salvador de Honduras, Gutiérrez destacó que esta institución política fue más abierta con los posicionamientos del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata y anunció que en las próximas horas hará la presentación de la alianza con el Partido Salvador de Honduras al Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que ustedes están observando en estos momentos en la capital de la República, cuando ya se dio esta caravana en la capital hondureña, próximo a oficializar esta alianza entre el partido de Salvador Narrala, el Partido Salvador de Honduras, y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU. Esto es, miren, esta es otra imagen en otro sector de la capital de la República, no sabemos si hay audio aquí. Bueno, esta es la caravana que se ha formado este día en la capital hondureña, cuando ya hoy se está anunciando que hoy vence el plazo. Si ya no se dio una alianza política a partir de este día, ya no se dio. Y la población hondureña, al menos la gente de oposición, estaba esperando un acuerdo entre distintos partidos políticos para formar una fuerte alianza capaz de quitarle el triunfo en las próximas elecciones al Partido Nacional de Honduras. Sin embargo, muchos ya están avisando que si no se da una alianza fuerte de la oposición, difícilmente sacarán al Partido Nacional del Poder. Y el Partido Nacional está asegurándose su posicionamiento porque ellos sí están trabajando fuertemente en su organización a nivel nacional. Miren ustedes lo que ha sucedido esta tarde aquí en la capital de Honduras. Vamos a tener más imágenes posteriormente sobre esta alianza. Miren, hay que llevar Salvador Nasralla con Doris Gutiérrez, quien es la que ha sido hasta este momento prácticamente la candidata presidencial por ese partido. Pero ahora, pues, obviamente la cabeza sería Salvador Nasralla. Aquí está lo que ha dicho Salvador Nasralla este día, hoy 27.05 del 2021, durante la multitudinaria caravana de la Unión Nacional Opositora de Honduras 1, exigiendo al CNE nuestro derecho a tener representaciones en todas las 18.400 mesas electorales para las personas limpias de Honduras que representamos. Es lo que ha dicho Salvador Nasralla en la capital hondureña. Vamos a otras noticias y miren, siempre con los cuestionamientos que ha realizado algunos sectores, hoy Luis Colindres se preguntó, ¿dónde está el dinero? Pues, él mismo se respondió, pues, en manos de los productores y emprendedores. Esto lo ha dicho allá en Juticalpa, en el departamento de Olancho. El presidente Juan Orlando Hernández, junto al Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios, Se Emprende y el Centro de Desarrollo Empresarial MIPIME de Valles de Olancho, realizaron la entrega de capital semilla en especie a productores del departamento de Olancho. Luis Colindres, ministro de Desemprende, dijo, comenzamos esta gestión de Desemprende, vimos un potencial importante en el CDE MIPIME y hoy vemos cómo esto va cambiando gracias a la visión y apoyo del presidente, porque se le apuesta a los más pequeños, los que estaban olvidados. Agregó, la ruta aquí es clara, atendiendo la visión del presidente, tenemos que trabajar unidos, esto que hoy entregamos es el reflejo del trabajo unificado de Desemprende y si alguien pregunta dónde está el dinero, pues está en esta entrega que hoy hacemos y en manos de ustedes los productores y emprendedores, es lo que ha dicho Luis Colindres, el ministro de Desemprende. Le va a llover por esto porque ya le está lloviendo en algunas redes sociales a Luis Colindres. Otra noticia, en el campo nacional, las fiscalías del Triángulo Norte de Centroamérica lideran la Operación Escudo Regional 7 para el combate de las estructuras criminales. El Ministerio Público, de manera simultánea con las fiscalías de Guatemala y El Salvador, iniciaron este día jueves una serie de acciones operativas para el combate de las estructuras criminales de Maras y Pandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica, esto es, en Honduras, El Salvador y Guatemala. Se trata de la Operación Escudo Regional 7, mediante el cual se efectúan allanamientos, decomisos y capturas en contra de cabecillas y miembros de organizaciones delictivas como la Mara Salvatrucha MS-13 y también la Pandilla 18. Escudo Regional, esta vez está liderada en Honduras por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida a través de la Sección de Investigación de Muertes Cometidas por Estructuras Criminales. Bueno, vamos a continuar con las noticias aquí en El Reportero Honduras, esto es Sinfonoticias. ¿Y qué pasó hoy con el proceso de vacunación en la capital? Hay mucha emoción en muchas personas y mucha incertidumbre o, pues, hay gente que es muy escéptica, ¿verdad? Pero en este momento de necesidad de la vacuna, cada quien toma sus propias decisiones. Hay muchas teorías conspirativas que, bueno, usted está en su derecho de creerlas o de no creerlas. Mucha gente ya está especulando o siempre ha especulado que la vacuna, pues, podría traer algunas cuestiones ahí, pues, dañinas al organismo o que, pues, podría servir, unos dicen, a servir de antena receptora de, vas a ver quién, ¿verdad? Pero bueno, el que se pone o se aplica a la Sputnik dice que podría servir de receptor de Vladimir Putin o del gobierno ruso. Los que se ponen la vacuna china que podrían, pues, estar siendo monitoreados por el gobierno chino. Pero estas son voces que se dan que usted no está en la necesidad o tampoco de ponerse a pensar en esto. Sencillamente, si usted siente la necesidad de vacunarse, pues, hágalo, ¿verdad? Con la confianza que está diciendo la misma Organización Mundial de la Salud. Bueno, miren, y en el tema de las vacunas, ¿qué podemos decir este día? En el distrito central, unos 25,300 adultos mayores vacunados con primera dosis de la Sputnik V. El doctor Harry Book, jefe de la región sanitaria metropolitana, informó que durante estos ocho días de campaña de vacunación contra la COVID-19 a adultos mayores en el distrito central, se ha logrado vacunar a 25,300 adultos mayores de 70 años. El funcionario dijo que ayer se comenzó a vacunar a los adultos mayores de vacunar de 70 años en adelante en puestos fijos, ya que algunos adultos mayores se aplicaron la vacuna de la influenza y tienen que esperar 14 días para vacunarse con la de la COVID-19. El doctor manifestó que la vacunación en puestos peatonales concluye el viernes 28 de mayo y en los puestos móviles el sábado 29 de mayo. Esto es lo que ha dicho Harry Book en torno a este proceso de vacunación, que como les decíamos, hay mucha alegría en muchas personas que están ya vacunadas, se les nota en su rostro porque principalmente a las personas mayores de o de la tercera edad ya pues están alegres porque se han aplicado su vacuna. Sin embargo, hay que esperar la aplicación de la segunda dosis para poder generar los anticuerpos necesarios. Bueno, y hoy nuestro colega periodista Manuel Avilés ha hecho acto de presencia en representación del reportero Honduras al lanzamiento de este nuevo medicamento Nubelt. Es una nueva opción terapéutica para el control del peso. Ya vamos a tener a Manuel Avilés con las entrevistas ahí en el lugar donde se ha realizado este lanzamiento. Vamos a ver si ya está preparado Manuel Avilés. Buenas noches, Manuel. Gracias, Alex Espinal. Allá en los estudios de Sinfonoticias me encuentro aquí con la doctora. El Ketoife. El Ketoife, ella es representante también de estos laboratorios y hoy han hecho una gran presentación con este medicamento Nubelt, donde es un medicamento específicamente para regular tal vez la variación del metabolismo de las personas en el aspecto de la alimentación. Pero que sea ella la doctora que nos cuente qué se necesita en realidad, para qué es este tipo de medicamento y cómo lo podemos usar. Doctora, buenas. Muy buenas tardes a todos ustedes. En realidad, encantada de estar aquí en Honduras y trayendo una novedad, un medicamento Nubelt. Es una combinación que tiene ocho años de existir en Estados Unidos y hoy en día Guti se los trae aquí al mercado hondureño. ¿Para qué es este medicamento? Es para ayudar a control de peso. ¿Junto a qué? Junto a un cambio de hábitos. Disminuir, bueno, tener una alimentación un poco más saludable y además aumentar lo que es el ejercicio físico. Bien importante. Si adjuntamos, además Nubelt, podemos tener una pérdida de peso cuatro veces mayor a que si el paciente solo se está ayudando con dieta y ejercicio. Eso sí, y era importante de la mano con sus médicos que son los únicos que van a saber si usted posee la indicación adecuada o no para tomar el medicamento. Doctora, ¿es necesario dejar de comer todo tipo de comida? Entonces, ¿hay que volver a aquello de comer lechugas, que tomar sopas? ¿Es necesario esto tomando el medicamento Nubelt o puede comer cualquier tipo de comida la persona? Entonces, una alimentación adecuada no necesariamente tiene que ser una alimentación que nos vaya a matar de hambre o una alimentación que sea desagradable. En realidad eso es algo que tenemos que conversar, ya sea con un médico, con una nutrióloga, con un nutricionista, que realmente los apoye y les indique qué cambios tienen que ir haciendo. A veces cambios pequeños, que no necesariamente es entrar en una dieta estricta, como por ejemplo eliminar los refrescos cargados de azúcar, esos pequeños cambios ya pueden hacer la diferencia en algún paciente. Entonces, sí hay que ajustarlo y sí es importante que tengan un médico que los apoye. Bien, un mensaje, doctora, para los televidentes de Sinfonoticia, que en este momento están captando el mensaje de cómo hacer dietas, y en este caso no tanto cómo hacer dietas, sino cómo tomar el medicamento, cómo se va a aplicar este tipo de medicamento, doctora. Ok, recuerden, recuerden que Nubel es una opción más para lo que es el control de peso, siempre llevado de la mano con un médico, no se automediquen, por favor, es bien importante que el médico que conoce su historia clínica sepa cómo lo deben tomar. Él les va a indicar la dosificación adecuada para cada uno de ustedes, son tabletas de liberación prolongada, y sí, definitivamente son un coadyuvante maravilloso si los llevamos a cabo a cambios pequeños en nuestros estilos de vida. Ahora, usted hizo algo, una mención buena ahorita, doctora. ¿Las personas con enfermedades de base pueden tomar este medicamento? Sí, correcto, de hecho, una indicación que tiene el medicamento son aquellos pacientes que tienen otras enfermedades de fondo, como diabetes mellitus, lípidos altos, hipertensión y demás, porque más bien el medicamento ayuda a que el paciente disminuya todo esto que llamamos síndrome metabólico, todos los parámetros metabólicos que pueda tener el paciente de fondo. Bien, estos han sido los consejos que nos ha dado la doctora en esta tarde. ¿Queda de ustedes este medicamento? ¿Y va a estar a la orden en todas las farmacias? Correcto, ya lo tenemos colocado en todas las farmacias del país, pero sí recuerden, por favor, no se automediquen, el medicamento, siempre todo medicamento es delicado, y sí debe llevar de la mano un médico que los resguarde, y ojalá un nutricionista también. Recuerda, consulta a tu médico, Alex Espinal, regreso contigo hasta Sinfonoticias. Adelante. Bueno, gracias al periodista Manuel Avilés, desde un sector de la capital de la República, con el lanzamiento de Nubelt, ahí con la doctora, ¿verdad?, dando las explicaciones sobre esta nueva opción terapéutica para el control de peso. Así que ya, miren ustedes, una nueva opción, pues ahí usted tiene una alternativa para el control del peso. Bueno, y le mostrábamos unas imágenes hace un momento con respecto a los aliens, y usted qué piensa, ¿existen o no existen los aliens? Vamos a tener próximamente un informe. Estados Unidos dará un informe de inteligencia sobre los OVNIs y su posible existencia. El Departamento de Defensa de Estados Unidos recibirá un informe del gobierno revelando por primera vez información sobre OVNIs y extraterrestres. Tras décadas de investigaciones, rumores y presuntos avistamientos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Pentágono ofrecerán un informe de inteligencia sobre toda la información que tienen sobre los OVNIs, por lo que su existencia podría ser confirmada. La vida en otros planetas ha sido una cuestión que ha sido perseguida por muchos años, especialmente en Estados Unidos, donde los casos de apariciones de seres extraterrestres y objetos voladores no identificados suceden más a menudo que en otros países. Por esta razón, el Consejo o el Congreso de Estados Unidos recibirá un informe de inteligencia el próximo mes, donde podría revelarse de una vez por todas si los aliens realmente existen o todo se trata de un mito, aunque las teorías agregan que se avecina una gran revelación. Los archivos secretos sobre OVNIs de Estados Unidos finalmente saldrán a la luz, ya que el Departamento de Defensa ofrecerá un informe revelando toda la información que se tiene sobre el tema, misma que ha sido recolectada por diferentes agencias por décadas. Como hemos informado, los extraterrestres son muy famosos e incluso el Área 51 en Nevada es uno de los lugares más famosos. Allí en Estados Unidos, por sus supuestas operaciones relacionadas a seres de otros planetas. Bueno, ustedes pueden ver el Día de la Independencia, ahí en ese tal, en esa Área 51, con esa película de Will Smith y otros actores reconocidos. Bueno, y están en otro tema sobre los Juegos Olímpicos que se realizarán en Japón, en Tokio. Miren ustedes, advierten que los Juegos Olímpicos de Tokio podrían propagar varias variantes del coronavirus. Así lo expresó el presidente de la Unión de Medios o de Médicos de Japón, mostrando su preocupación porque las autoridades subestiman los riesgos. Al mismo tiempo, se calculó que las pérdidas económicas, en caso de una suspensión, superarían los 16 mil millones de dólares. El presidente de la Unión de Médicos de Japón dijo hoy que las autoridades subestiman los riesgos de los Juegos Olímpicos de Tokio, que tendrán lugar el próximo 23 de julio al 8 de agosto próximo y advirtió que celebrarlos podría conducir a la propagación de nuevas variantes de coronavirus. Y última noticia en el campo internacional que ha pasado en Siria. Miren este hombre, este es un dictador. Otro dictador en el mundo que se ha enraizado y miren lo que ha pasado hoy. Bachar al-Assad es reelegido presidente de Siria con el 95% de los votos. Bachar al-Assad fue reelegido sin sorpresa presidente de Siria para un cuarto mandato en unas elecciones celebradas en un país destrozado por la sangrienta guerra, a pesar de las acusaciones de Occidente de que los comicios no eran ni libres ni justos. Pero hay que que comicios pueden ser libres ni justos en un sistema dictatorial. Durante una rueda de prensa por la noche, el presidente del Parlamento, Hamoud Zavaga, anunció que Bachar al-Assad había sido reelegido con el 95.1% de los votos. Estoy contento y honrado de anunciar la victoria de Bachar al-Assad para la posición de presidente de la República Árabe de Siria, anunció el jueves desde el hemiciclo Zavaga. Según el presidente del Parlamento, 14.2 millones de personas acudieron a las urnas de los 18.1 millones de teóricamente convocados a votar, lo que implica una tasa de participación del 76.64%. El contrincante de Hassan, Mahmoud Marahi, un líder de la oposición interna tolerada por Damasco, se hizo con 470.276 apoyos. Y en último lugar quedó el exviceministro de Asuntos Parlamentarios, Abdullah Saloum Abdullah, con 213.968 votos. Muy bien amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en la presente emisión de noticias. Gracias a quienes han estado también conectados a través de nuestras plataformas digitales. No se olviden de visitar nuestro diario digital, elreportero.hn. Y ahí usted quedará debidamente informado e informada de los principales acontecimientos de Honduras y el mundo. Gracias al periodista Manuel Avilés también que nos ha acompañado en esta transmisión y a todos los amigos que también pasan saludándonos a través de nuestro WhatsApp, el 9914-0166. Recuerde que también tenemos la línea telefónica en el estudio 2203-2125 para que usted también pueda participar con nosotros. Que tengan una feliz noche y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Esto fue Sinfo Noticias. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Por ahora visita nuestro diario digital, elreportero.hn. Somos el reportero Honduras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Última hora.